Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Martín, del canal Ejecutivo Estrella. Y el día de hoy, este video tiene como objetivo explicarles acerca de la tienda Temu, el cómo está teniendo mucho impacto aquí en México y en otros países. O sea, el tema se ha hecho muy viral en las redes sociales, principalmente en TikTok. He visto cierto tipo de publicidad de gente interesada en comprar aquí. Y aparte por la parte, por la forma de engancharte, la forma de llamar la atención por los regalos gratuitos. En cierta forma, hace que a la gente le llame la atención. Aquí nada más el tema es de que mucha gente puede pensar que es muy probable que sea una estafa o un fraude, porque ¿quién regala algo gratis? Pero el tema es de que en esta página podemos ver mucha seriedad con respecto a Temu. Y les voy a explicar de una manera sencilla. Aquí hay muchísimos productos que se pueden comprar y adquirir. Yo le doy clic a la página de Temu México, copiar y me voy a la página ScanAdvisor. ScanAdvisor nos dice el nivel de seriedad de la página web. Entonces aquí, busco Temu, me marca una confianza del 100%. Y nada más detalles de que el propietario oculta su identidad. Y hemos encontrado indicadores que puede tratarse de un sitio de apuestas. Son detalles que nada más se mencionan de forma negativa. Y los positivos es que hay muchas cosas para tomar en cuenta. Aquí lo que vamos a tomar como referencia es el tiempo. Antigüedad de dominio, 20 años. Entonces Temu se ve que es más seria que otras páginas que te quieren vender productos en línea. En este caso, a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue la tendencia en todo el mundo. El tema de Temu, el cómo fue llegando. Un ejemplo, vamos a ponerle el análisis de Temu, la herramienta de análisis para analizar tendencia desde Google. Es Google Trends. Y podemos darnos cuenta que empezó a generar señales de llamada de atención en noviembre de 2022. Pero actualmente podemos ver que el crecimiento ha sido muy atractivo. Y estamos actualmente en septiembre de 2023. El 30 de septiembre. Y podemos ver que el impacto podemos ver en diferentes lugares como Montenegro, Bosnia, Serbia, Polonia, Malasia, Jamaica, Nueva Zelanda, Indonesia, Puerto Rico, Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia, Uzbekistán, Reino Unido, Azerbaiyán, Croacia, Eslovaquia, Alemania, Portugal, Irlanda, Francia, Austria, Bélgica y también aquí en México como en el lugar 25. Países Bajos 26, Suiza 27, España, Suecia y Grecia. Finlandia, Chile, Rumanía, Japón, Argentina, India y Brasil. Entonces esto podemos tomarlo en cuenta que es una competidora interesante para plataformas muy grandes como Amazon o Mercado Libre. Pero también he detectado que en la plataforma de Temu venden precios muy accesibles. Y sería importante validar la calidad de dichos productos. Porque yo hice unos pedidos, están por llegarme, pero hasta dentro de 10, 15 días. Entonces sería cuestión de validarlo. Y lo curioso de ese tipo de asunto es de que podemos ver que desde el 2004 en todo el mundo ha tenido una estabilidad como tal Amazon. Y se sigue manteniendo. Y aquí podemos ver que empezó a despertar un interés acerca de la palabra Temu y lo que la gente está buscando. Si lo realizamos en cuestión de México, en este caso México, podemos ver que también puede llamar la atención. Todo como tal Amazon, pero aquí podemos ver que ya despertó esa tendencia, ¿no? Que está desde junio de 2023 hasta septiembre y va a seguir subiendo la tendencia. Ahora si ponemos otro competidor, Mercado Libre, podemos ver lo siguiente. Específicamente aquí en México. Que Mercado Libre domina más el mercado en México, pero también podemos ver que aquí, en primer lugar Mercado Libre, segundo lugar Amazon, tercer lugar ya empieza a generar señales Temu. Y la parte de los regalos es llamativa. La verdad se te puede enganchar por los juegos que tiene, las dinámicas y la forma en cómo te puede ir enganchando. Pero principalmente si consideras que es una estafa comprar aquí, yo no lo veo tan probable eso de que sea estafa, de que te vayan a... Que pidas un producto y que no te llegue. Donde veo que es más para analizar es en el tema del producto y la calidad. Pero pues aquí ya podemos, podemos validar que en Scand Advisor el domingo tiene 20 años de registro. Y el tema de tendencia pues va, ya tiene gran impacto en diferentes países. Entonces, será cuestión de analizar y ver. Cualquier cosa que tengan con gusto, estoy para servir. Nos vemos. Saludos. Bye.